...de la conferencia, a cambio. Bueno, estás delante, o por lo menos te escuchan, doce periodistas que están con nosotros en este momento de diversos medios profesionales. Todos, todos. Bueno, me alegra mucho y sobre todo me ha gustado verlos cara a cara, pero bueno, no sabemos exactamente qué es el tema de lo que está sucediendo, pero antes que todo me encanta saludar también a todos y desearles como tema positivo un buen año, ¿no? Comenzando con tantos pronósticos negativos desde la vida, desear un buen año en el 2009, en algún plan, para comenzar. Muy bien. Como tú decías, que no se cumplan todas las previsiones que tenemos. Y los pronósticos para el 2009, que falle todo, es el paso más importante. Bueno, el nuestro no, el nuestro no, soy Juan, Juan Carlos, el nuestro no. Señor Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos aquí, el año empezó muy bien. Bueno, estamos en esta reunión, como nosotros tres, como tú, Juan Carlos y Ángel y yo sabemos, tiene como objeto un poco la presentación en sociedad, en la sociedad española, me refiero a la sociedad publicitaria, de nuestro proyecto, que ya es un proyecto realidad de Belatina. A mí me gustaría hacer un minuto de introducción para que luego, pues, también tú y Ángel podamos hablar sobre esta realidad, ¿no? Sobre todo, a los que estáis aquí, me gustaría contaros, los tres que estamos, ya nos conocéis a dos, Ángel y a mí. A mí me gustaría hacer una pequeñísima introducción de Juan Carlos Orcid y de su trabajo en el Grupo DDB. Juan Carlos es el presidente de DDB Latina, de todos los negocios de DDB en América Latina. Es miembro del board de DDB a nivel mundial. Antes fue, viene de Leo Barnett, USA, donde era presidente para Estados Unidos. Y es el único latino que está en el Hall of Fame en la publicidad. Es uno de los, según el Foro Económico de Davos, bastante conocido, en el mundo económico financiero, es uno de los 240 jóvenes líderes mundiales y es una figura de reconocido prestigio en el mundo de la comunicación, y de la publicidad en su sentido más amplio. Fichar a Juan Carlos le costó a Chuck Breimer cerca de un año. Porque, bueno, no es que él no quisiera ir a DDB, pero tenía unas raíces muy fuertes en Leo Barnett y lo que quería era entusiasmarse antes con un gran proyecto. Y este gran proyecto para Juan Carlos era DDB Latina. DDB, como sabéis, es una de las agencias más grandes del mundo. Según somos en los rankings, a veces es el número uno, a veces es el número dos. Pero, digo, en el mismo año, en el año 2007, que es el último ranking disponible, pues figuraba como número uno. Es muy fuerte la compañía en Estados Unidos, es muy fuerte también en Europa, es normal, yo diría normal en Asia, quizá un poco pequeña, y tiene un gran potencial y es bastante fuerte en América Latina. Para poner América Latina en los niveles de Estados Unidos y Europa, este es el reto y, digamos, la creación de Juan Carlos. Y una de sus prioridades y de sus ideas, porque hay que reconocer a los padres de los hijos, de las ideas, Juan Carlos es el padre de la idea de la creación de DDB Latina con dos headquarters, Miami y Madrid, y un centro de excelencia creativa en Sao Paulo. Entonces, yo dejo que Juan Carlos, que es el, como he dicho, el padre, cuente cómo ve a su hijo, a DDB Latina. Juan Carlos. Bueno, entonces, primero que todo, muchas gracias, Juan, por esa introducción, una introducción que me hace sentir tremendamente homenajeado, sobre todo viniendo de ti, entonces muchas gracias. Y bueno, entonces, queríamos contar y compartir con ustedes todo este proyecto de DDB Latina, que sin duda es un proyecto tremendamente interesante en la perspectiva de generar influencia en los mercados, generar un paso hacia adelante en los mercados. ¿Cuál es este proyecto? Este proyecto es construir una región compuesta por las energías naturales de los mercados. Hoy por hoy sabemos la importancia y las energías de negocios y de talento y de cultura que existen entre América Latina, Estados Unidos y España. Son altamente naturales y reconocidas las compañías latinoamericanas que están creciendo y expandiéndose, moviéndose hacia Estados Unidos y moviéndose hacia España, las compañías españolas creciendo y haciendo todo su proceso de desarrollo hacia Latinoamérica y hacia Estados Unidos, y obviamente las compañías americanas también movilizándose hacia Latinoamérica o hacia Europa. En esa perspectiva es muy importante crear esta sinergia natural de acuerdo a lo que es la vida misma. Y la vida misma, indudablemente, es la forma como la gente vive. Las sinergias son naturales y en esa perspectiva son mucho más fuertes. Entonces, bajo ese pensamiento, hemos desarrollado todo este proceso de DDB Latina y es porque tiene que ver con nuestra sangre. Nuestra sangre es nuestro espíritu latino, nuestra sangre es nuestras raíces latinas, que obviamente hoy por hoy tienen una capacidad de desarrollo y influencia hacia el mundo con lo que está sucediendo muy importante. Entonces, bajo una gran sombrilla, estamos trabajando en todos los mercados hispanos de Estados Unidos, Latinoamérica y España. Esto representa un proceso muy interesante en el negocio de los networks, en comunicación, pero obviamente para nosotros liderarlo e ir adelante con este proceso nos llena también de orgullo en esa perspectiva. Esto también representa un cruce de talentos increíble. Increíble la perspectiva de poder juntar españoles, brasileros, argentinos, americanos y demás para trabajar proyectos, desarrollar proyectos y movilizar obviamente oportunidades de crecimiento de negocio. Bajo esta línea de DDB Latina, hemos creado una visión que la llamamos influencia. Influencia tiene que ver precisamente con la forma como nosotros estamos asumiendo el mundo de las comunicaciones. Cuando hablamos de influencia, precisamente entendemos que el mundo de las comunicaciones ha tenido unos cambios profundamente grandes a la manera como la comunicación venía funcionando años atrás. Y me refiero a todo el tema digital. El tema digital ha gestado que por primera vez las personas puedan tener interacción con los procesos, con la comunicación y con las ideas. Este es un proceso que se ha desarrollado en Estados Unidos muy fuerte y que tiene una repercusión tremendamente importante. ¿Qué es influencia? Definitivamente, influencia es cómo hacer la construcción de las marcas y nuestras campañas. Más allá de tener la línea vertical para desarrollar medios tradicionales, que siguen siendo muy importantes, genera una nueva matriz horizontal para que la gente participe y estas grandes ideas no solamente se convierten en piezas publicitarias, sino se convierten en grandes ideas que generen frentes sociales. Hoy, por ejemplo, las redes sociales están convirtiéndose en factores esenciales en la comunicación y en el incluimiento de los seres humanos. Y así vive la gente. Entonces, es simplemente una radiografía de cómo la gente vive hoy. La vida es nuestro factor máximo de inspiración. La gente vive de una manera. La gente no divide su 32% del tiempo en ver comunicación a tele, su 15% en ver comunicación a tele y un 8% en ver temas digitales. La vida, la gente vive de una sola manera. Yo nunca he escuchado, como siempre digo, a mi mamá, que me quiere mucho, ninguna vez decirme, Juan Carlos, cómo me gustó tu comunicación a tele. Oh, maravilloso el afiche que hiciste a tele para esa película. Definitivamente, las personas no diferencian esos segmentos. La gente vive de una manera y las ideas tienen que tener esa capacidad de influenciar a las personas en todas las formas con las cuales se puedan contactar. Pero no segmentadas por pedazos. La gente no está segmentada. La gente vive una sola vida. La comunicación tiene que también representar esa vida. Y es tener una gran idea que tenga la capacidad de integrarse y de impactar e influenciar a las personas en la manera como ellos viven hoy. y eso tiene que ver con nuestro modelo horizontal y vertical. Ese es nuestro modelo que influencia y representa nuestros nuevos modelos operativos donde estamos trabajando creativos, planificadores y digitales juntos desde el día uno. Para nosotros el sistema digital no es una unidad independiente. Para nosotros el sistema digital es un centro básico del pensamiento desde el día uno con un cliente. Desde ahí viene el desarrollo de las ideas y las grandes ideas. En otras palabras, estamos volviendo una interpretación clara de la vida como es, pero sobre todo un proceso de convergencia. Un proceso de convergencia que creo que hoy es tan importante en el mundo después de haber generado tanta divergencia durante tantos años. El mundo empieza a generar nueva convergencia. Las grandes marcas en el mundo empiezan a generar nuevamente convergencia y abrir convergencia. No quieren estar comunicándose con 20 compañías independientes. Quieren que su consumidor solamente tenga una línea en el contacto y en la comunicación. Entonces, lo otro lo llamamos el single point of contact. Un solo punto de contacto que pueda desarrollar y construir absolutamente la integralidad de la comunicación. Es volver a la convergencia y volver a la integralidad, pero en la vida de hoy con el mundo digital compuesto por creatividad, planificación estratégica y el mundo digital. Entonces, bajo esta línea es un placer ya empezar a desarrollar y trabajar conjuntamente proyectos y reunirnos con clientes y empezar a ver todas las oportunidades y sinergias naturales que surgen de este proyecto porque las compañías están en proceso de expansión de sus países y esto genera prácticamente como una herramienta y más allá con la herramienta un partnership muy contundente para las compañías que están en sus procesos de expansión de España hacia Latinoamérica hacia Estados Unidos como decía inicialmente. En esa medida entonces el país España como civil asumen unos valores supremamente importantes en términos del desarrollo y liderazgo de toda esta región de la vida latina lo mismo que obviamente Estados Unidos y por ejemplo cuando tomamos la importancia de la creatividad argentina en este momento pero hacemos un gran bloque de talento un gran bloque de influencia latina que va a tener una capacidad de responder al mundo de hoy de una manera tremendamente atractiva con lo que viene sucediendo. Todo el mundo hoy habla que estamos en crisis todo el mundo habla hoy de la dificultad y las situaciones es obvio es normal pero yo siempre me refiero claramente a que en los momentos de crisis cuando vienen las grandes rendiciones y los momentos más importantes para hacer evolución y este es un proceso evolutivo dentro del mundo de las comunicaciones es crear la primera región latina mundial esto representa unos valores de rendición muy importantes y estamos desarrollando eso creo que este es el momento ideal no existe un mejor momento para reinventarse que el momento de crisis y eso nos da y nos pone una situación de oportunidad y nos pone una situación muy importante de ir adelante que eso es influencia como vamos un paso adelante no es como igualamos al mejor es como vamos un paso adelante y hacemos que la industria nos siga nosotros entonces bienvenidos a esto estamos muy orgullosos muy contentos de desarrollar este proyecto basado en un gran equipo humano que tenemos y desde esa perspectiva Juan y Ángel en España en todo el equipo de España y así podría resumir es todo el equipo que tenemos en Estados Unidos el equipo que estamos teniendo en Latinoamérica el equipo que tenemos en Brasil en Argentina en Colombia en México y sumado a esto va a ser un tema tremendamente atractivo y obviamente un tema estratégicamente muy importante para los clientes en su proceso de crecimiento y en su proceso de desarrollo yo no sé si me escucharon porque como no los veo perfectamente has hablado estupendo no, no te hemos oído muy bien perfectamente muchísimas gracias Juan Carlos disculpa a todas las personas que están allá me había encantado me había reglas me había cortado hasta el pelo y todo para estar en televisión pero bueno ahora lo puedes decir no vaya a ser que se ponga la cámara y te vemos con el pelo largo bueno yo creo que Juan Carlos ha resumido muy bien lo que es la filosofía de DDB Latina para mí que como sabéis soy todavía relativamente nuevo en esta casa pues la verdad es que yo ya venía entusiasmado pero en los primeros días de estar aquí resultó que Juan Carlos vino y yo ya había hablado con Juan sobre la colaboración con Latinoamérica mi cultura venía de colaborar con Latinoamérica en mi antiguo trabajo y me di cuenta de que había un proyecto aquí que era único muchas agencias habían hablado de esto pero aquí había un proyecto realmente único y luego me di cuenta de otra cosa y es la enorme oportunidad que tiene España en algo que curiosamente las agencias hasta ahora no han sabido aprovechar como es debido yo había preparado aquí unas guindillas que yo que soy muy aficionado a la gastronomía siempre me gustan las comidas para ponerlas en las presentaciones pero de alguna manera España es un país que como siempre ya sabéis que los españoles somos muy autodestructivos pero en realidad es un país que tiene una oportunidad y una posición en el mundo enormemente respetada si somos sin duda una de las sorpresas mundiales del siglo XXI aunque nos hayamos empeñado en los últimos tiempos en decir que estamos todos muy mal lo que sí está claro es que somos la octava potencia del mundo esa no es Canadá somos nosotros aunque no estemos en el G8 que los italianos son más pobres que nosotros ya y esto no les gusta nada te lo aseguro y que desde luego somos un país importante pero un país que de repente ha entrado en una cierta melancolía y que a mí me preocupa porque la melancolía que es la depresión la tristeza sin motivo esto es la melancolía puede llevarnos a una realidad tremenda y a mí me parece que eso es una oportunidad que debemos combatir y esa melancolía o ese problema no solo es financiero sino también de la economía real creo que desde una agencia de publicidad nuestro trabajo es combatir eso por eso cuando te enfrentas a lo que es España en Latinoamérica que es muy distinta de lo que a nosotros nos parece que es es mucho menos toda esa historia de la madre patia no es realmente así somos un hermano mucho más que una madre y lo que en mi opinión si somos es un gran inversor bueno no en mi opinión en los números somos el primer inversor en Latinoamérica por delante de los Estados Unidos y tenemos algo único que no tiene ninguna otra región del mundo no hay una comunidad lingüística como esta en el mundo más que la comunidad anglosajona que fundamentalmente se centra en los Estados Unidos y en Inglaterra yo creo que esta oportunidad esta oportunidad cultural o como dice Juan Carlos espiritual a mí me gusta mucho cuando dice lo de esto es una comunidad espiritual y no geográfica yo creo que hay una oportunidad publicitaria detrás de ella y muchos prometen muchos han hablado de esta oferta Iberia Latam yo no voy a mencionar a las agencias pero vosotros que vais a todas las ruedas de prensa recordaréis a muchos hablando de esto de que iban a hacer esto bueno nosotros no íbamos a hacer esto nosotros hacemos esto hacemos esto desde hace ya casi tres meses que yo estoy aquí lo hacemos y de hecho hemos ganado cuentas como os vamos a contar ahora un poquito más adelante y yo creo que la necesidad no está tanto en nuestra oportunidad que lo está como en la necesidad que tienen los presidentes de las empresas multinacionales españolas que están en España y que no pueden tener un interlocutor al máximo nivel en su país porque quieras que no cualquiera de las grandes multinacionales españolas aquí solo tiene una oficina que pertenece a Europa y no pertenece no está vinculada no tiene los comunes intereses necesarios con Latinoamérica eso es lo que queríamos romper y con Norteamérica que es un mercado fundamental para los españoles así mismo yo creo que esa es la fractura que queríamos hacer porque como ha dicho Juan Carlos antes la vida no tiene below the line y above the line esto no es verdad la realidad de nuestro tiempo es que las fronteras que nos hemos marcado las disciplinas que nos hemos marcado se nos han roto las fronteras se han terminado no existe y esas fronteras lo que tenemos que aprovechar es que ya que están rotas pues podamos saltarnos las cuanto antes y cuantas más veces mejor y DDB Latina si seguimos con las guindillas que como sabéis es el símbolo también de la creatividad aquí en DDB nuestra guindilla es amarilla pero hemos puesto aquí de varios colores porque lo que también hay otra cosa que hay que saber es que el mundo latino siendo que tiene muchas cosas en común no es todo igual y hay que respetar los localismos y los locales fundamentales la primera idea ha sido hacer una región unida con intereses comunes y con liderazgos conjuntos en los que haya los tres ejes fundamentales son Madrid Miami y Sao Paulo no olvidemos que esta agencia en Sao Paulo es la agencia se llama DM9 y es una de las mayores agencias y de las más famosas agencias del mundo en términos creativos y eso no quiere decir que en otros casos los ejes de estos triángulos no puedan ser otras oficinas de hecho estamos en un concurso ahora mismo muy importante en el que el eje va a ser va a ser Buenos Aires ¿por qué no? ¿por qué no? de todas maneras ahora mismo en la región tenemos 34 oficinas yo creo que hay muy pocos grupos que de verdad cubran la región teniendo una oficina en yo que sé en Barbados o en yo que sé en sitios realmente pequeños Trinidad Tobago Trinidad Tobago sí que a mí siempre me encanta a ver si me invitan a la oficina de Trinidad Tobago pero además que tiene 24 países y 1500 empleados que de verdad trabajan para quien quiera trabajar con ellos conjuntamente Juan Carlos ha hablado de nuestro concepto de influencia yo estoy muy convencido pero lo bueno es que al llegar a la DB he descubierto que la DB también que el mundo de la publicidad está en un profundo cambio y que nuestro trabajo que al fin y al cabo es conseguir influir en la cabeza de los consumidores conseguir que nuestras marcas las marcas de nuestros clientes sean diferentes y mejores a sus ojos tenemos que trabajar en esa influencia de una manera doble para nosotros nuestro trabajo es este crear ideas que generan alta influencia y que trascienden de la publicidad convencional y se convierten en más que eso se convierten en un fenómeno social nos parece y esto es muy importante que el marketing vertical que hemos trabajado en las agencias durante años es decir el marketing por push el marketing en el que tratamos de hablar al consumidor y contarle las bondades de nuestro producto tiene ahora un complemento directo y nada circunstancial que es este marketing horizontal en el que ya no estamos hablando al consumidor sino hablamos con el consumidor y no solo eso sino que el consumidor habla también de nuestro producto es decir se convierte si lo hacemos bien en nuestro aliado este ejercicio que llamamos nosotros influencia es lo que creemos que va a diferenciar a nuestra casa de otras y por tanto hacernos más importantes para las marcas para las que trabajamos os quería poner un ejemplo que Juan Carlos conoce mucho mejor que yo pero en los Estados Unidos de América quizá lo habéis visto hay un bueno primero hay una compañía de seguros que es la compañía de seguros más grande de Estados Unidos que se llama State Farm y que por supuesto tiene como objetivo también influir en el mercado latino el mercado latino siempre es uno de los mercados fundamentales lógicamente en este caso la gente de la oficina de Miami que yo creo que fue quien hizo este trabajo originalmente decidieron en vez de hacer publicidad hacer una canción crear un grupo y el grupo se llama siguiendo un poco la moda esta de los grupos un poco canallas del sur de México que son los de ¿de dónde son? Tijuanero es del norte de México ¿no? del norte de México son los famosos norteños norteños exacto es que aquí todo un poco más canallas sureño entonces por eso me confundo México es al revés es un tema geográfico natural pero como bien tú decías este fenómeno se llama los terminos de la noche no sé si alguno de ustedes se han escuchado hablar de eso pero tenemos un tema tremendamente interesante para abordar el proceso de seguros con un éxito incluible en Estados Unidos este año Advertising Age habló de las campañas de influencia en todo Estados Unidos la única campaña hispana latina en el listado de las campañas más influyentes de Estados Unidos en el 2008 fueron los felinos de la noche y es una campaña que reparte como bien decía el proceso de pensamiento de influencia donde tú no partes de hacer un comercial de televisión o no partes necesariamente de hacer una cuña radio partes de una gran idea y esa gran idea que tenga la capacidad de generar contacto y desarrollar un fenómeno social a través de ella con la gente entonces aquí se desarrolla una banda música usando y buscando personajes que uno era trabajaba el otro era un pitchero y el otro era un conductor y se vuelve una banda que se llama Los Felinos de la Noche que empieza a dar vueltas y giros Estados Unidos que se desarrolla un video que sale en las estaciones de televisión de videos y en las emisoras de radio contando con el eslogan de State Farm que es aquí estoy y no importa lo que te haga lo que te pase aquí estoy siempre se bota confianza de State Farm y se desarrolla una canción escrita por la agencia donde obviamente este video sale con estos tres personajes y se convierte en un fenómeno muy atractivo los Felinos de la Noche llega a ser tan atractivo que empiezan a pedir unas giras y los Felinos de la Noche suben en un bus y empiezan a hacer giras por Estados Unidos siempre con el patrocinio de State Farm y con el concepto de aquí estoy como su centro y un proceso tremendamente distintivo en términos de lo que representó e influyó en el sistema con los resultados de negocio para State Farm increíbles y con un reconocimiento importantísimo del sistema del mercado general como una campaña de altísima influencia y parte de una idea que no es la típica idea tradicional de desarrollar un medio masivo parte de una forma de comunicación de una gran idea que comienzas por un video musical pasa por un concierto es pedido por los Grammys se vuelve en un fenómeno social ahorita sale también ya televisión y es una nueva forma de dinámica de todas las composiciones de los elementos que la hacen como campaña pero partiendo desde una gran idea que tenga mejor que la influencia y eso es un valor tremendamente importante en las comunicaciones hoy le vamos a poner tenemos el video tenemos el video aquí lo vamos a poner un momento que es un trabajo de estos tíos los tíos eran esos y eso es un montón de otros después de tantos golpes de destino la vida hoy me ha traído otra ilusión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que representa es ese valor de influencia a través del concepto de la marca que es aquí, el poder de Stake Farm en Estados Unidos. Al final, sin necesidad de poner una marca, todo el mundo está pensando en Stake Farm, todo el mundo latino, claro, que entiende lo de la que ahí estoy. El amor, tú tienes mi palabra y mi amor sincero. Bueno, voy a seguir. Incluso en este momento se está analizando como siguiente fase de la campaña, se está buscando el siguiente integrante de la banda. Entonces ha llegado hasta analizar que desarrollemos un reality show para buscar el siguiente integrante de los filmes de la noche y esto pues obviamente generaría otro fenómeno social como impresionante, como un American Idol, pero absolutamente hispano, para el siguiente miembro de la banda en Estados Unidos de los filmes de la noche. Bueno, los antiguos miembros de la banda cada vez tienen más éxito, especialmente con las mujeres, como se puede ver en el vídeo. Esto es el vídeo. Bueno, creemos que este es el tipo de cosas que en publicidad hoy cambian la forma de hacer. Pero... a ver si soy capaz. La otra cosa que creo que va a ser fundamental en todo el movimiento de BB Latina es lo que llamamos Single Point of Contra. Este movimiento, que por cierto contamina también a nuestra actividad en España pura, creemos cada vez más en él, pero creemos que es una oferta a los clientes que es muy consistente con los tiempos. El tener para el cliente un solo punto de contacto así. Un solo punto de contacto con un solo interlocutor, de verdad, en todas las disciplinas que para nosotros son la parte interactiva, la parte experiencial y la parte publicitaria, el más media, con un solo fee, es decir, que los clientes no van a hacer, tener que contratar 300 fees distintos con los 300 países o los 30 países con los que trabajan, y con un pensamiento coordinado, una implementación organizada, y sin embargo, con especialistas en cada una de las disciplinas. Esto es un cambio que creemos... Primero, es consistente con los tiempos en los que los clientes no están para despilfarrar su dinero, y segundo, los clientes no están para dispersar sus mensajes. Creemos que la oferta, pues, bueno, ya lo está teniendo, está teniendo una muy buena acogida, y es uno de los cambios que DDB Latina va a ofrecer. Un ejemplo de trabajo de DDB Latina es este anuncio de Telefónica. En Telefónica, como sabéis, posiblemente, DDB maneja la cuenta de todo lo que es la telefonía fija en el hogar, tanto en España como en toda Latinoamérica, y trabajamos coordinadamente, juntando esfuerzos creativos y estratégicos, España y todos los países de Latinoamérica en los que Telefónica, como sabéis, es líder en Latinoamérica. Este es un ejemplo de una campaña para Telefónica, no sé si se va a oír muy bien. Se oye poquito, pero... No se ve bien. Este es un trabajo hecho por Buenos Aires, aunque... Para toda Latinoamérica. Para toda Latinoamérica. Esta es una versión brasileña del anuncio, por ejemplo. Y como veis, están utilizando algunos de los conceptos que también usamos aquí, como la casa de Telefónica. ¿Toda la coordinación de este cliente se lleva en Madrid? Bueno, el primer cliente que tuvimos fue Telefónica, pero ya decía que Juan Carlos llegó a Madrid justo cuando yo había aterrizado en la agencia, me parece que fue en los primeros días de octubre, para una gran presentación a Movistar, y hoy podemos decir felices que la cuenta de Movistar, hemos ganado la cuenta en... Tenemos una asignación en México, vamos a tener una segunda asignación en México, y estamos empezando a tener una asignación en los siguientes países. Es decir, Telefónica ha optado porque ha entendido que nuestra propuesta era suficientemente atractiva como para utilizarlo en la otra marca, que como sabéis es operativamente muy independiente de Telefónica todavía en Latinoamérica. También hace muy poquito hemos ganado la cuenta de Kiyocera Móviles, que es una cuenta japonesa, otra vez con la idea de que la integración es atractiva para clientes como estos. Lo que pasa es que la oportunidad que tiene esto, y hemos puesto aquí algunos logotipos de algunas marcas españolas que están invirtiendo publicitariamente en Latinoamérica, es enorme. Es decir, la mayor parte de estas marcas no consiguen una coordinación en la que de verdad los intereses españoles, latinoamericanos y norteamericanos estén integrados. Creemos que este cambio va a producir un gran interés en muchos de ellos. De hecho, ya hemos presentado algunos de ellos y en algunos de ellos que no os puedo desvelar estamos en pleno concurso. Mi obligación es callarme, aunque no me faltan ganas de decirlo, no lo diría. Algo de lo que Ángel dice que creo que es muy importante como oportunidad. Este es un modelo no solamente que piensa en cómo la gente está viviendo hoy y cuál es el tipo de comunicación que ellos están desarrollando y buscando para su vida actual, sino que también piensa de una forma muy inteligente en las necesidades de los clientes hoy. Los clientes hoy son clientes indudablemente que crecen en sus mercados, pero adicionalmente entendieron que el mundo ya no es un mundo geográfico y están saliendo a gustar oportunidades por todos los continentes que tienen sinergias con ellos. Entonces, esto de alguna manera es un efecto espejo de cuál es la realidad económica y de las oportunidades de negocio que están teniendo todos nuestros clientes. Como bien decía Ángel, la importancia hoy de los clientes españoles en su desarrollo de España hacia Latinoamérica y entrando a Estados Unidos es impresionante. Y esto es la respuesta perfecta para un cliente que está pensando de esa manera. O los clientes subamericanos o mexicanos, que hoy por hoy también están en los procesos de gestación importantísimos, hacia España y hacia Estados Unidos y hacia toda Latinoamérica, esta es la respuesta perfecta del partnership para lograr lo que ellos tienen que lograr. O los clientes norteamericanos como segundos inversores en Latinoamérica buscando también aperturas y movilizaciones. Entonces es un reflejo importantísimo de lo que la gente y las personas hoy están viviendo como seres humanos y el formato de comunicación que los toca y se les acerca, en este caso nuestro proceso de influencia, pero a la vez un modelo estratégico importantísimo para ser verdaderamente unos partners, socios estratégicos de nuestros clientes en el mundo de hoy. Que es un mundo cada vez con menos geografías y un mundo con más oportunidades. Donde el país como tal es un headquarter, pero el mundo es el objetivo. Así es. Bueno, no os queremos entretener mucho más, pero aquí veis que también tenemos ya en DDB Latina nuestra propia red social interna en la que, en nuestro auténtico Facebook DDB Latina, en el que Juan Carlos, que es el de la foto, no le vamos a ver en persona, pero le vemos ahí en la foto trabajando, nos recuerda cada día que el día de es cada día, ¿no? Así es que no está mal y la verdad es que es una muy buena herramienta interna nuestra para comunicarnos y para hacer la distancia corta que inevitablemente está ahí, ¿no? Y nada más, esto es lo que os queríamos contar. Que sepáis que la oportunidad es un reto realmente nuevo. Creemos que la percepción de los clientes, primero, es de sorpresa, a veces incluso de incredulidad, porque dicen, bueno, pero realmente estáis unidos en estos intereses y cuando ven la realidad de Telefónica, o piden la referencia telefónica, Telefónica les explica que realmente con cabecera en Madrid y estamos manejando la cuenta en todos los países con liderazgos locales y con actividad creativa en cada uno de los países donde es necesario o colectivizando la creatividad cuando es necesario, realmente, pues, esto es hoy una realidad que yo creo que solo debe decir tal como lo estamos planteando, ¿no? Y nada más, que muchísimas gracias por venir y que es hora de que nos callemos nosotros y preguntéis vosotros. ¿Juan? Bueno, yo creo que cuando uno quiere, cuando uno monta una nueva división o una apertura de su negocio o de su trabajo, pues normalmente piensa en uno mismo y en sus capacidades y en sus oportunidades y recursos para llevarlo a término. Este no ha sido exactamente el proceso que hemos seguido. Nosotros hemos detectado en el mercado, en nuestros clientes una necesidad de un determinado servicio, un determinado, no diría que control de su comunicación, pero sí convergencia de su comunicación, donde los anunciantes estaban echando de menos, algunos clientes nuestros, estaban echando de menos justamente lo que nosotros pensamos ahora que estamos proponiendo. Bueno, la verdad es que cuando hemos hablado con algún cliente cuyos logotipos han aparecido en la pantalla, algún anunciante, porque no es cliente, ¿no? Y les hemos contado lo que pensábamos, todo el mundo nos ha dicho que le parecía muy útil. Si esto es así, si es útil, yo creo que habremos dado en el clavo, en la oportunidad, en el momento de hacerlo. Si a esto le unimos, yo diría que la infraestructura logística de la red de BB y el talento creativo y estratégico que tenemos y que demostramos y que por lo cual somos reconocidos, me imagino que nuestra propuesta va más allá de lo que hasta ahora, pues, tímidamente, pues, se haya podido iniciar por cualquier otra red. La verdad es que, bueno, parece que pinta bien, parece que para nosotros es una oportunidad de dar mejor servicio a nuestros clientes y de que nuestros clientes, pues, puedan, digamos, hacer converger más su comunicación hacia únicas ideas y únicas expresiones y únicas imágenes de marca que al final es lo que queda en el consumidor y hacer que el consumidor de Buenos Aires, Sao Paulo, Quito, Madrid... México. Piénselo en México. En Estados Unidos. Pues, tenga la misma imagen de una marca independientemente de donde resida el consumidor. Hombre, yo diría una cosa y es que la de BB casi que tiene la obligación de esto, ¿no? Cuando en los años 50 un señor que se llamaba Bill Berbats decidió juntar a un director de arte y a un copy y hacer la pareja creativa que ha durado hasta nuestros días y que todas las otras agendas imitaron rápidamente, cuando el señor Polit en Londres un día decidió independizar a alguien y convertirle en el planificador estratégico por primera vez y eso es en BBB, pues, debe ser que esta agencia está obligada a innovar. Es que seguimos innovando y por eso hacemos este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora os toca a vosotros. Ya no decimos... Como hemos dicho mucho, no sé si hará muchas preguntas. Eso también pasa. O sea, eso también pasa. Pero Jesús está aquí ya. Bueno, Juan Carlos, un saludo otra vez desde aquí, desde España. La última vez que nos vimos fue en el PIAP. En Buenos Aires. Recuerdos a Cristian, te paso también. Bueno, hay una cosa importante y es que el papel que van a tener Tribal y también FAHER, que decías que tenía un papel tan importante desde Sao Paulo y desde Buenos Aires con Rodrigo, y no sabemos cómo va a quedar finalmente en este reparto de funciones que tú lideras y cómo va a quedar la red en conjunto y la integración de estas agencias, cada una tan importante en su región. De acuerdo. Entonces, mira, la contestación a tu pregunta es la siguiente. Cuando Ángel y Juan mencionaron nuestro tema del single point of contact, el punto de contacto, nuestros clientes obviamente van a estar desarrollados a través de un punto con... ¿Oye? Dios mío. ¡Oye! Tienes que llamar otro. Nada. A ver, si a esto le unimos, yo diría que la infraestructura logística de la red de BBB y el talento creativo y estratégico que tenemos y que demostramos y que por lo cual somos reconocidos, me imagino que nuestra propuesta va más allá de lo que hasta ahora pues tímidamente pues se haya podido iniciar por cualquier otra red. la verdad es de que bueno, parece que que pinta bien, parece que que para nosotros es una oportunidad de dar mejor servicio a nuestros clientes y de que nuestros clientes pues puedan digamos hacer converger más su comunicación hacia únicas ideas y únicas expresiones y únicas imágenes de marca que al final es lo que queda en el consumidor y hacer que el consumidor de Buenos Aires, Sao Paulo, Quito, Madrid, México, piénselo en México, pues tenga la misma imagen de una marca independientemente de donde resida el consumidor. Hombre, yo diría una cosa y es que la DDB casi que tiene la obligación de esto, ¿no? Cuando en los años 50 un señor que se llamaba Bill Berbach decidió juntar a un director de arte y a un copy y hacer la pareja creativa que ha durado hasta nuestros días y que todas las otras agencias imitaron rápidamente, cuando el señor Polit en Londres un día decidió independizar a alguien y convertirle en el planificador estratégico por primera vez y eso es en DDB, pues debe ser que esta agencia está obligada a innovar, así es que seguimos innovando y por eso hacemos este tipo de cosas, ¿no? bueno, ahora os toca a vosotros ya no decimos como hemos dicho mucho no sé si ahora muchas preguntas eso también pasa eso también pasa pero Jesús está aquí ya pero Juan Carlos un saludo otra vez desde aquí desde España la última vez que nos vimos fue en el PIA en Buenos Aires recuerdo esa Cristian te paso también bueno, hay una cosa importante y es que el papel que van a tener Tribal y también FIRE que decías que tenía un papel tan importante desde Sao Paulo y desde Buenos Aires con Rodrigo y no sabemos cómo va a quedar finalmente en este reparto de funciones que tú lideras y cómo va a quedar la red en conjunto y la integración de estas agencias cada una tan importante en su región de acuerdo entonces mira la contestación a tu pregunta es la siguiente cuando Ángel y Juan mencionaron nuestro tema del single point of contact el punto de contacto nuestros clientes obviamente van a estar desarrollados a través de un punto oye Dios mío oye es que muerto nada a ver yo creo que es una disciplina FIRE por ejemplo dentro de nuestra estructura pero digamos el headquarters que puede manejar un determinado cliente es el que coordinará por lo tanto los países es una campaña para toda Latinoamérica o para determinados países como coordinará las disciplinas sea tribal sea tal pero es un o sea el que va a ser el director de cuenta mal llamado director de cuenta es el que va a dirigir hola lo que pasa que hoy en día director de cuenta hola Juan Carlos has vuelto fuerte como estás se cortó se cortó cuando ibas a responder hablar te quedaste o nos quedamos nosotros en el single point of contact bueno perfecto me imagino que esto fue como una expectativa de una película de cine y entonces el asesino es y ahí queda exacto exacto hemos puesto la publicidad y ahora reiniciamos la película vale entonces te contestaba Jesús a tu punto con el punto de contacto que estamos desarrollando un único punto de contacto que es la manera como también los nuevos clientes o sea el Procter & Gamble el Unilever las compañías que van marcando las condiciones del manejo interno empiezan también a ser contundentes en lo que están buscando y es un solo contacto bajo esa línea dentro de nuestro esquema cuando hablamos que nosotros somos compañía de grandes ideas que tenga la capacidad de obviamente coger esta gran idea y donde la persona necesite un contacto y una manera de hacerlo entre a jugar la manera de hacer nuestra especialización el tema de contenidos y producción Fire obviamente es una compañía que indudablemente tiene un proceso muy interesante muy atractivo en el tema por ejemplo de DDB Miami con el tema Los Felinos de la Noche trabajamos con Fire como un bloque como un equipo único en el tema desarrollo de contenidos entonces en el tema digital Tribal trabaja con todo nuestro equipo interno para desarrollar todos los temas especializados en procesos digitales lo que te quiero decir es el centro que se llama DDB tiene un sistema satelital donde dependiendo de la especialización tenemos los especialistas que entran y trabajan con nosotros para el desarrollo de las grandes ideas que necesitamos en ese caso Tribal y Fire son jugadores importantísimos en el tema digital y en el tema de desarrollo de contenidos ahora ¿dónde estamos? como bien tú lo preguntaste obviamente España como país es líder y DDB España como una de las operaciones centrales de este proceso de DDB Latina indudablemente es una compañía que está liderando y debe seguir liderando todos estos procesos de desarrollo integrales y en eso indudablemente se está analizando el proceso de contenidos y obviamente pues ya viene ya el tema digital ya desarrollándose previamente si yo quería preguntar Juan Carlos ¿me oyes? si yo soy perfecto vale soy Javier Piedraíta del portal marketingdirecto.com si Javier ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien quería preguntarte Juan Carlos yo que he viajado de vez en cuando por ahí no mucho pero alguna vez a Latinoamérica y he visto aquí un montón de logotipos de marcas que son las que queréis lógicamente pues vamos a decir como Movistar y otras hacer más conocidas más bien queridas en Latinoamérica y yo lo que he notado es al revés es un rechazo hacia las marcas españolas cuando he hablado con la gente en los países que he viajado he notado en las televisiones también una orientación muy a lo norteamericano creo que estáis ahí con Direct TV canales de alta definición muchos más que los que tenemos en España es decir que tenéis mucho más progreso en varios países de Latinoamérica y con influencia lógicamente norteamericana tanto en la publicidad como sobre todo en los contenidos es decir que yo noto ahí todo muy orientado a Norteamérica y ahora es decir ahí no hay un reto muy complicado para hacer que la gente quiera más a nuestras marcas españolas cuando están mirando más a Norteamérica No, yo creo que es una oportunidad Javier creo que es una oportunidad realmente interesante yo por ejemplo tengo ese yo no sé cómo podríamos llamarlo yo tengo como esa fortuna o esa faceta en la vida la había podido manejar una compañía en Latinoamérica y haber manejado una compañía en Estados Unidos o sea esos son los dos lados de la moneda y lo que es muy importante en este momento es cuando tú hablas y lo digo muy claramente el tema latino es un tema espiritual conjunto y obviamente lo que es importante es que no creamos que es un solo tema es una es un gran es un gran flujo pero hay especializaciones y diferencias entre mercado y mercado entonces el contacto que puedes tener hoy hacia Norteamérica por ejemplo pensando en Norteamérica es muy distinto desde la perspectiva española o desde la perspectiva mexicana o desde la perspectiva argentina son distintos en cuanto a su percepción lo que sí es claro es parte esencial de las marcas es crear su aval su personalidad y obviamente aquí hay una tremenda oportunidad de que las marcas españolas entren en un proceso de gran cercanía y obviamente de gran vínculo con las personas en Estados Unidos cuando hablas de oportunidad te refieres a que no y obviamente todo depende de la manera como tú comuniques todo depende de la forma como aproximes la marca de la gente entonces lo que yo te diría es todo lo contrario obviamente esa norteamericanización yo creo que es un tema que se viene rompiendo muchísimo porque si ya ves el tema latino en Estados Unidos es un tema importantísimo hoy uno de cada seis personas en Estados Unidos es latino y está proyectado para el 2015 que sea uno de cuatro en este momento ustedes cuántas personas están allá son qué 15 personas 15 yo 16 en eso significa que en 6 años en 6 años de esta reunión que estamos teniendo nosotros 16 4 son latinos en cualquier lugar del mundo en Estados Unidos es impresionante si se fijan hoy Estados Unidos está en un proceso de llamémoslo llamarlo la famosa crisis de la cual está hablando que está expandiendo etc pero lo que quiero decir es que 2008 cerró con un crecimiento publicitario en Estados Unidos prácticamente del 0% pero con un crecimiento en el sector latino de doble dígito lo cual representa que si el sector no hubiera crecido de esa manera prácticamente habría habido casi un decrecimiento en Estados Unidos y eso representa la importancia que está tomando y esa oportunidad por acercar marcas porque existe esa oportunidad ese poder esa influencia latina está si tú miras hoy lo que está sucediendo en Estados Unidos que jamás había sucedido todavía en los Estados Unidos compañías como Bob Weiser íconos americanos el presidente es un latino es Fernando Edmond el tema de una compañía como Ridley la compañía chiquit más importante de Estados Unidos ustedes dicen chiquit a los gomas de Mascar sí está bien dicho Ridley la compañía más importante de gomas de Mascar en Estados Unidos es un presidente se llama William Perez es latino si analizas una compañía como AT&T su presidente es Rafael de la Vega latino está pasando algo en influencia latina que no ha sucedido el segundo de McDonald's mundialmente Rafael Álvarez latino yo que todo este video lo tuvieron a pasar una compañía en Estados Unidos latino y yo con mucho orgullo colombiano quiero decir que está sucediendo un tema que viene una fuerza importante donde las marcas latinas pueden generar un poder muy atractivo desde la perspectiva de cómo lo hagan no se trata de decir yo soy latino no te quiero latino no se trata de cómo con una inteligencia puedes abordar y creo que nosotros tenemos esa gran capacidad de acercarnos a las personas y eso es para nosotros una oportunidad muy importante para las marcas y en este caso cuando te preguntes las marcas son las personas en este momento un tema tremendamente importante también España está pasando por un momento de una España mirando hacia España una España que es una jugadora mundial y en ese caso lo estamos viendo con una participación de España esencial en este juego de la tina que es un tema para el mundo de cinesias y de poder pero para nosotros en algún momento en años cuando tengamos desarrollado este tema de una forma contundente creativamente seguramente nos llamará una compañía del mercado general de Estados Unidos o nos llamará una compañía asiática y queremos una aproximación latina para un pensamiento casi un pensamiento que creo que va a ser tremendamente atractivo interesante entonces te diría que hay una oportunidad maravillosa creo que en este momento la oportunidad es grandísima así como el marco norteamericana mirando a España y te digo pues las marcas latinoamericanas de México a Argentina que están mirando a España como un mercado importantísimo en este momento entonces las sinergias son impresionantes cuando tú tienes a jugadores en este caso como España jugador esencial y delantero básico de todo este proceso de latina pero vas a tener la capacidad de desarrollar una marca para Estados Unidos trabajándola conjuntamente con personas de Estados Unidos y españoles o es decir la necesitas de Argentina o de México para España vas a tener entre mexicanos y españoles entonces las sinergias son absolutamente naturales porque todos trabajamos bajo una misma visión y bajo una misma región entonces eso nos va a permitir tener un modelo tremendamente atractivo para los clientes pero en el fondo tu pregunta tremendamente atractivo para las marcas pero las marcas en su acercamiento a las personas ¿alguna pregunta más? Sí DDB precisamente aquí en España y en Cannes ha demostrado una importante interlocución y sobre todo algunos de los pocos metales españoles en Cannes sin embargo no tiene esa misma proyección como interlocutores en materia por ejemplo con Volkswagen o con Audi a nivel internacional yo no sé yo no sé si en DDB se plantea quizás que la experiencia o el éxito de esta marca o de la DDB y también de Audi y Volkswagen aquí en España es exportable a otros países había cuenta por ejemplo del éxito tan contestado en su día de Geta en Cannes y que sin embargo quedó como plata precisamente DDB en esa misma ocasión bueno yo diría yo diría que Volkswagen es quizás la marca más premiada en Cannes pero que nunca el papel de España y con un papel muy importante de España pero de otros países también Inglaterra y los Estados Unidos Inglaterra yo diría básicamente es Inglaterra y España quizás y Alemania últimamente Alemania recuerdo Alemania últimamente yo quiero contestar de pronto Jesús con un ángulo y es yo soy un publicitario yo vengo de la área creativa nací Copi y moriré Copi y cuando yo era un estudiante publicitario se lo dije a Juan Canmani hace un año cuando lo conocí Juan es mi héroe porque cuando yo era un estudiante para mí todo el trabajo de Volkswagen y de Audi de España era un modelo de ganador de Nuiab ganador de Cannes que ha demostrado una tremenda consistencia e inteligencia de España manejando las cuentas lo que es muy importante es que esa sinergia y ese conocimiento tiene esa capacidad bajo de latina de hacer una exportación en este momento hay mercados en Latinoamérica donde nosotros no manzamos pero esto es lo que nos va a permitir precisamente tener un valor agregado sobre cualquier agencia porque no estamos hablando de que somos una agencia local podemos llegar con un conocimiento con una red que es un blog que se llama Debe Latino con un conocimiento con un conocimiento importantísimo y con un talento importantísimo que puede ser aplicado a cualquier lugar un equipo español puede perfectamente desarrollar una campaña para México para Chile ese es el poder de Debe Latinoamérica en el fondo en el fondo somos un Debe Latinoamérica países tremendamente importantes y esa a tu pregunta Debe Latinoamérica también significa no solamente entender la forma como un consumidor piensa hoy en la vida de hoy sino de Debe también cómo entiende los clientes para poder desarrollarse con todo nuestro proceso Debe Latinoamérica y puntos de convergencia y sino point of content sino también cómo finalmente al crear esta región tenemos la capacidad de movilizar la información el ex la experiencia el conocimiento y el talento para abordar cualquier necesidad en cualquier mercado y eso tiene un valor agregado fundamental por encima de cualquier agencia local entonces a tu pregunta claro que sí claro que sí porque va bien su cliente muy importante para Debe en el mundo para Debe Latina importantísimo y España es un jugador que ha sido los maestros históricos en el manejo de estas marcas es más dentro de ella Juan y Ángel te lo dirán en nuestra presentación de Debe Latina que es una presentación que ha sido muy interesante algún día presentársela es indudable que juega un rol muy importante en nuestra presentación el trabajo de Volkswagen y de Adoling de España donde por cierto en el caso español trabajamos con un concepto completamente Spock para Volkswagen con un solo punto de contacto y un líder director de cuentas con mayúsculas que lidera la cuenta en todas sus disciplinas más cosas tú querías preguntar algo sí ¿cómo veis el auge de agencias como Crispin Porter Bogusky o las estructuras más pequeñas que están demostrando que pueden llevar clientes muy importantes es como vale ¿quieres que te conteste yo? sí contéstalo Juan Carlos Juan Carlos tú que estás más cerca de ellos venga son vecinos yo creo que Crispin mucho porque yo trabajo en Estados Unidos hace años y en Estados Unidos pues se suman nuestras competidades yo creo que Crispin si tú te fijas algo muy interesante de todo este proceso es que tienes una compañía que en su molde pequeño inicial porque ha crecido tuvo esa capacidad en su momento en que el mundo estaba haciendo en Estados Unidos una divergencia inmenza entonces la compañía que hacían medios tradicionales la compañía que otra que se encargaba de el tema digital otra unidad aparte que se encargaba de hacer un tema de experiencia otra unidad ellos tuvieron la capacidad de entender la integralidad esta es en la cabeza en la gran idea y por eso vendía a uno juntarse y dar una solución a un cliente de una perspectiva integral convergente y eso representa una campaña que de repente entraba por internet y no utilizaban ni siquiera a televisión o llegaba a televisión una segunda fase o sea una reformulación del modelo de acuerdo a lo que estaba sucediendo ellos tuvieron esa capacidad y fueron muy innovativos en Estados Unidos y eso fue como la forma de abrir ese proceso y creo que fue muy interesante y es muy interesante Cristina Alpen ha tratado y ha querido mantener esa magia alrededor de ellas sin tratar de sobrecrecer ese proceso para no perder esa magia lo que estamos haciendo nosotros es ese conocimiento integral pero rompiendo las fronteras lo que ya precisamente este magitar representa aquí ya no no haber las fronteras entonces esa unidad total que estamos desarrollando está compuesta por españoles por brasileros por norteamericanos desde una óptica de pensamiento absolutamente integral desde el día 1 conformado por nuestros modelos claramente de influencia para hacerlo dentro de ese generar fenómenos sociales tenemos que tener desde el día 1 planificadores estratégicos creativos y digitales no como unidades como un bloque central de pensamiento estos años reciben un proceso y empiezan un proceso de pensamiento desde el día 1 creo que todos ustedes conocen el caso de la campaña de la caminata de Colombia por la paz contra las FARC no sé si ustedes escucharon ese caso donde salieron a caminar por el mundo aproximadamente 8 millones de personas colombianos en contra del grupo guerrillero de las FARC y esa campaña si se hubiera hecho con un comercial de televisión jamás hubiera tenido ese éxito esa campaña fue pensada inicialmente desde la utilización de una red social terminó en televisión pero le quedan en parte inicial como fenómeno comenzó por una red social significa que el mundo convergente nos permite replantear todos los integrantes del proceso de comunicación y sus jerarquías y eso hace que tengamos que pensar y entender más que nunca a la gente como viven hoy no como cree el mundo publicitario que viven es ellos como viven no hay una sola vida sin fragmentación eso nos va a permitir pero obviamente es la misma fragmentación geográfica tú cuando entras hoy a Google no quieres saber qué está pasando entre Google en España entonces entras a Google y es el mundo que tienes a tus pies es la información más información del consumidor entonces en este proceso estamos creando una sinergia cultural latina que es histórica que es tremendamente contundente en su forma acercarse a la gente y en saber cómo es esa gente cómo es la vida de ellos entonces a tu punto Crispin ha generado generó como esa innovación en el proceso en Estados Unidos nosotros queremos generar desde el tema de nuestra sangre latina a través de una influencia mucho más grande rompiendo fronteras muy bien muy bien no sé si hay alguna pregunta más para Juan Carlos silencio sí sí una última cosa que como bueno como pensáis no defraudar habéis mencionado como muchas agencias han defraudado en su oferta y como vais a intentar diferenciar lo que ha pasado en este momento en el ámbito latino yo no sé si han han defraudado o no han llegado yo creo que no han llegado no han llegado a empezar yo creo que ha habido muchas palabras no quiero mencionar los nombres pero recordaréis en las refundaciones de las influencias que se habló de esto y luego no se ha vuelto a hablar nosotros pues bueno el compromiso está aquí es decir y el compromiso no es solo con vosotros que también es con nuestros clientes que ya estamos trabajando es decir Telefónica sabe muy bien que DDB Latina es verdad y Quiocera lo mismo y Movistar lo mismo es que es verdad y los que vengan o los que van a venir queremos si yo quería puntualizar el tema de las coproducciones en las que sois especialistas y que habéis lanzado tanto aunque en España se han dado también casos yo no sé hasta que punto son proclives los anunciantes españoles y se van a poder implantar más aquí en España hemos visto grandes operaciones como en Orte y otras cosas en las que han funcionado cosas que no son exactamente coproducciones pero si tienen ese valor hemos visto a Risto Mejide que han encargado algunas cosas también de BBVA y otras que están preparadas también por otros lados yo no sé hasta que punto tenéis pensado ese desembarco tan específico de coproducciones habéis dado cuenta de que aquí en España Endemol se ha aliado con Abas que Mediapro se ha aliado con WPP como socios que son y no sé si vosotros tenéis también algún tipo de aliados o solo estáis basados en la creatividad o pensáis aliados también con grandes productoras pregunta ¿para quién lo quieres hacer? para vosotros por ejemplo y si lo comentan aquí también bueno yo yo te puedo decir mi visión desde aquí hay tres visiones supongo que serán coincidentes claro yo creo que vamos a ver es una cosa clara que los contenidos y la publicidad se están mestizando esto es una cosa clara y que los medios internet los medios digitales las nuevas CDT van a necesitar que sus contenidos sean a veces contenidos que contengan a la marca en sí y que el consumidor los acepte y yo creo que eso es un reto para todos para eso hacen falta productoras como siempre hace falta cultura nueva y cultura audiovisual en las agencias nunca ha faltado lo que pasa es que nosotros éramos los reyes del micro relato del relato de 15 segundos y de repente ahora nuestros creativos poco a poco tienen que aprender a que el relato puede ser diferente y además puede ser un contenido en sí mismo y eso es un reto para los creativos para las productoras pero yo creo que estas alianzas son alianzas que me perdonen pero son alianzas financieras y de esas alianzas pues seguramente Omnicom puede tener muchas también pero lo que nosotros trabajamos no es en el lado financiero sino en el lado profesional y en el lado profesional lo que te aseguro es que cada vez que hablamos con un cliente o que echamos una cosa nueva estamos pensando en que posiblemente un contenido es una solución para él porque cada vez más y esto no ha hecho más que empezar no olvidemos que el año que viene por estas fechas estaremos todos preocupados con la desconexión analógica será en este momento en donde como siempre en la publicidad las cosas se hacen tarde y entonces será estaremos en pánico bueno nosotros no queremos estar en pánico y por eso FIRE y otras iniciativas empezaron en todo lo que dice Ángel es decir ahora estáis hablando de Endemore y estáis hablando de WFP y tal con los acuerdos que han llegado ahora porque los hemos leído hace 15 días en la prensa en el mes de diciembre pero yo quiero recordaros que FIRE nació hace aproximadamente 7 años y nació en Buenos Aires y está implantada ya en toda Latinoamérica e incluso tiene una persona en Madrid es decir y es una compañía que crea contenidos de nuestra red que Spike Lee Didi B en Estados Unidos se fundó se llevó al acuerdo con Spike Lee hace aproximadamente pues una docena de años y es una de las grandes productoras es un gran director de cinematográfico de cine largo implantado en Hollywood y que y es una compañía nuestra que trabaja en producciones es decir yo me alegro mucho de que ahora venga Abbas Endemol VTV etc a copiarnos pues me parece de puta madre si si esto es yo creo que que DDB ha tenido la visión mucho antes que estos para para precisamente entrar en el mundo de los contenidos y entender que la publicidad no son bloques de 30 segundos en televisión o páginas en la prensa o las revistas o vallas en la calle es decir yo creo que la publicidad es la comunicación horizontal y vertical y toda mezclada y es lo que se hable lo que se hable de una marca o lo que se perciba de una marca y yo me río mucho cuando la gente me dice que hay anunciantes grandes anunciantes muy conocidos que no hacen publicidad y por poner el ejemplo español os poner el ejemplo de Zara 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 es uno de los grandes anunciantes de los más grandes anunciantes de la publicidad española si supierais lo que paga por sus vallas en las calles en los centros de las calles os quedaréis asustados es el anunciante más grande yo diría que casi del mundo en publicidad exterior lo que pasa que la gente no lo ve así bueno los publicitarios no lo ve así la gente el consumidor si lo ve así lo que pasa que nosotros los publicitarios con la cosa de la bow y el below y tal nos hacemos un lío y no sabemos sumar o sabemos discernir o hacer la autopsia de la comunicación y como te llega pero en esto yo creo que que sí que hay un una un matrimonio yo diría más que un matrimonio porque es indisoluble y los matrimonios son son se disuelven y y esto es uno indisoluble entre lo que lo que es los contenidos entre lo que es la la publicidad pura entre lo que es las relaciones públicas entre lo que es la fuerza de los bloggers que van a tener que están teniendo y que van a tener la comunicación ahí frontal y ahí está de beber pero de hace de hace tiempo yo creo que primero es la idea y luego es ya veremos si es una película o es un programa o es lo que más corra lo que hay que tener es ideas que den valor a las marcas y después a ver cómo las aplicamos en las oportunidades que nos da el mundo que cada vez son más porque yo no lo sé yo siempre he pensado que estábamos en entrando en un momento interesante pero esta crisis a mí me parece que estamos entrando en el momento más interesante posible es decir cuando y es malo que los medios caigan y más hablando con vosotros que sois medios es malo que la publicidad tradicional caiga pero la oportunidad que esto está dando a la aplicación de las nuevas disciplinas es tan enorme que no volveremos a ver la publicidad tal como la vimos hace dos años va a cambiar y estamos en pleno cambio es un momento el mejor posible para trabajar en esto a pesar de que a lo mejor alguno piense que es malo yo estoy completamente desacuerdo con eso es el momento bueno para hacerlo otra cosa puede ser el resultado financiero económico que se pueda alcanzar pero es evidente que la crisis y la penuria de recursos aviva la creatividad y realmente es lo que ayuda a desarrollar el mercado los mercados en general en las épocas de bonanza no en las épocas de bonanza estamos acostumbrados a seguir las tendencias y lo que hay en las épocas de escasez es cuando pues la creatividad se agudiza y se inventan nuevas formas nuevos medios nuevos soportes nuevas maneras de influir nuevas formas de comunicar y bueno ya estamos en este momento que es uno de los momentos más divertidos que hay otra cosa es el dinero que recoges al final que dices bueno pues he trabajado mucho y quizá no he ganado tanto dinero como gané hace un par o tres de años pero el dinero es consecuencia de un trabajo y yo creo que si hacemos el trabajo pues el dinero volverá la gente pagará el talento no sé si hemos perdido Juan Carlos estás ¿no Juan Carlos? sí estoy escuchándolo perfectamente ¿y te diviertes Juan Carlos escuchándolo? pero absolutamente también bajo ese bajo ese mismo punto es yo creo que algo que es importantísimo en nuestro negocio y lo sabemos todos lo saben ustedes es un negocio que constantemente tiene que buscar reinvenciones porque la gente va cambiando su forma de vida la forma como la gente se comporta va modificándose yo siento que los últimos años si puedo hablar del 20 década del 90 y algo del 2000 el mundo generó una divergencia que de alguna manera iba en contravía a la forma como la gente vivía empezó a generar una cantidad de especializaciones divididas separadas y resulta que la gente vivía de una forma distinta porque la gente vive una sola vida no vive esas separaciones como les decía yo al comienzo entonces suena otro pero es tan importante entender que lo que estamos haciendo nosotros es una retención simplemente que busca el efecto reflejo de entender la gente como vive encontrar el reflejo de la vida misma que siempre es un favor en este momento esta crisis está haciendo que la retención vaya adelante y cuando nosotros hablamos de una palabra como nuestra visión y suena precisamente es como decía Ángel y como decía Juan es dar un paso adelante yo me imagino que muchas compañías han venido hablando del tema que podemos unificar España con Latinoamérica otras yo creo que jamás nadie hasta ahora se ha lanzado oficialmente con un equipo humano tremendo entre España Latinoamérica y Estados Unidos a hacerlo y estamos soltando los tres bloques más importantes del centro hispano en el mundo Latinoamérica España y Estados Unidos con un equipo impresionante con un conocimiento impresionante pero sobre todo con unas ganas de hacerlo increíbles que demarca una diferencia muy importante y es todos nosotros somos unos apasionados de este negocio y entendemos la importancia de la reinvención de este negocio y entendemos la importancia de esa influencia y esa influencia latina que podemos aportar y eso demarca un diferencial también porque en el fondo el negocio es de grandes ideas las grandes ideas encuentran sus ganas pero nosotros cuando le ponemos pasión a las ideas tenemos un valor agregado que bien lo ha terminado muy bien yo quería hacer una cosa porque la oportunidad estaba desde hace mucho tiempo porque Telefónica lleva mucho tiempo invirtiendo en Latinoamérica enfrentándose y el mundo y el mundo y el mercado americano también es una idea que es antigua seguramente tiene toda la razón es que fíjense no lo llames antiguo porque suena mal llámalo de repente ideas esenciales y básicas que están ahí a veces se ven a veces no se ven yo tenía un maestro que me decía que las grandes ideas son las más difíciles de vez porque son las más simples y en este caso esas inercias culturales están ahí y a veces no se ven entonces creo que uno puede retomar ese valor que es demasiado importante porque es el valor de entender cómo es que la gente vive cuál es el factor de las inercias esenciales de la vida misma pero también también posiblemente en muchos grupos había ahí al final intereses políticos locales que impedían de verdad una alianza tan comprometida como es esta y eso pasa es decir la gente tiende a poner vallas en sus casas y a poner vallas en sus países y en sus continentes y estas cosas pasan y el señor de Latinoamérica pues no quiere y eso aquí creo que es lo importante es que eso lo hemos roto eso es lo que ha cambiado realmente porque como tú dices era una obviedad y en vuestro caso cuál ha sido el detonante la contratada Juan Carlos yo creo que Juan Carlos ha sido el catalizador la chispa pero tengo que decir para no mentir que yo le Juan y yo que veníamos hablando de eso ya hablábamos de algo que no era tan tan redondo como esto pero que decíamos no tiene sentido que no tengamos una conexión con Latinoamérica como oportunidad comercial porque lo que sí está claro es que crecer en España en un mercado que crece esto o decrece es muy complicado pero que Latinoamérica es un mercado con unas oportunidades de nuestras marcas de aquí a allí eso era una cosa que ya veníamos entendiendo desde antes pero yo creo que el catalizador sin lugar a dudas fue Juan Carlos y lo más importante es que estamos conectados eso es eso es muy importante hablamos y obviamente hay barreras que son pues la diferencia horaria y la distancia que eso es evidente pero también hay unas oportunidades ahora obvias que todos conocemos que te hacen esto mucho más posible esto hace unos años era muy complicado yo quería preguntar a ti Ángel tus primeros 100 días que han pasado ya un poquito que nos resumas un poquito tu experiencia son 100 días ya son 100 días ¿no? supongo poquito pues no, si le quita sábados y domingos y vacaciones lleva 65 ya han contado ya un poquito tu resumen ahí en ese sentido la verdad es que mi resumen es muy sencillo del cambio que has dado yo creo que primero no me he equivocado en el cambio esta es mi primera sensación no sé si se ha equivocado Juan creo que tampoco segunda y muy clara es que me lo estoy pasando muy bien esto es mucho más divertido que lo que hacía yo antes y también es más complicado de lo que yo creía es decir no es un mercado fácil como yo también sabía por otro lado ¿no? por otro lado esta es una agencia perfecta para crear algo realmente como lo que yo pensaba y lo que además coincide plenamente con la estrategia del grupo que es crear ese single point of contact esa estrategia integradora y que de verdad le demos la misma importancia a todas las disciplinas que el cliente le da importancia y en el mismo nivel que él se la da esto es algo que lo vamos a conseguir y que estamos en ello ¿no? y que estamos avanzando mucho más deprisa yo la verdad que serán 65 días pero a mí me hacen casi un año ya me parece que hemos hemos trabajado mucho me parece que llevo aquí toda la vida ¿no? y por otro lado pues nada hombre los tiempos lo bueno es que como no son fáciles los demás andan lamentándose y nosotros pues hemos decidido que tenemos nuestra propia microeconomía ¿no? esta burbuja de iba a decir de López de Ollos 145 pero de López de Ollos 145 y de y de la oficina de Barcelona y de Tribal y de Pinacle tratamos de olvidarnos de la crisis y resolvérsela a los clientes eso es lo que hacemos ¿no? nos pasamos bien ¿puedes influenciar sobre los clientes tus ideas todas las ideas que tenías y que has ido desarrollando estos años es fácil ¿puedes convencerles o ahora es un mal momento porque están todos muy conservadores muy no sé quizá yo tengo una posición alguna vez me lo ha dicho Juan y creo que tiene razón y es que yo en las agencias los ejecutivos de las agencias normalmente son hombres de acción hacen hombres y mujeres de acción hacen cosas ¿no? y yo daba consejos antes con lo cual ahora también sigo dando consejos y eso es una novedad para algunos clientes que incluso les hace gracia y les gusta que yo vaya y diga una opinión que no es precisamente la de una campaña sino una opinión que a lo mejor es como yo digo yo mi sueño es que en las agencias podamos llegar a recomendarle a los clientes incluso que no tengan que hacer publicidad entonces ya sí que seremos ese consejero que necesitan lo digo en serio ¿no? porque al final nosotros no podemos estar vendiendo cosas tenemos que estar dándole servicios profesionales profesionales a los clientes y este es un cambio que poco a poco se va llegando a él y no digo que le vamos a llamar a decir a los clientes que no hagan pulsidad que ya no hagan pulsidad hay veces que al cliente a lo mejor hay que decirle espera un mes y eso sería muy bueno que eso pasara o duplica un mes ¿no? que es lo mismo pero al revés porque tu valor es tu conocimiento y tu conocimiento y tu experiencia ¿no? pero bueno la verdad es que sí algunos se dejan este impuesto son muy de consejos ahora menos inversiones yo creo que es menos inversión más talento ahora ¿no? porque no sabéis que en publicidad la inversión es mucho más cara que el talento no sé muy bien por qué nunca lo he entendido pero es así el talento de todas las piezas de este mecano es la más barata curiosamente es curioso porque si tú comparas evidentemente no estoy comparando la publicidad con el arte pero si tú comparas el arte es como si la tela en la cual plasmas una pintura es más cara que el talento del pintor que la pinta ¿no? con lo cual te quedas un tanto sorprendido ¿no? pero bueno hasta ahora está visto así yo creo que esto por un tiempo cambiará quizá el tiempo es muy largo pero yo creo que el tiempo pondrá el talento en su justo valor ¿Quién reporta a DDB España ahora mismo? ¿A DDB Latina o sea Juan Carlos o a... ...que viene fundamentalmente anglosajón pero lo que somos es grandes generadores de negocio internacional para afuera principalmente con teléfono y de Movistar ¿no? por tanto hay las dos las dos vertientes y estamos muy cómodos con ella y Europa también En ambos casos tanto Michael Bray como Juan Carlos Ortiz pertenecen al board de DDB con lo cual es decir no hay no hay total sintonía esto es como ahora nosotros reportamos Europa y pues lo que sea referente es referente a Latinoamérica a Juan Carlos de todas maneras esto es como pasa en cualquier organización ¿no? Zapatero se sienta en la Unión Europea y en la Organización de Estados Americanos y aquí yo que sé cantamos en Eurovisión y en la OTI ¿no? de toda la vida así que tampoco vamos tampoco es tan nuevo o la OTI ya no existe ¿no? qué pena la OTI era grande claro que en el fondo en el fondo Juan y Ángel realmente le reportan a sus esposas pues te lo aseguro que sí cada noche cada noche nos cuadramos y ese no falla quería preguntaros ¿qué pensáis de los despidos que estamos viendo estos días? creo que la última que hemos dado a algunos medios el tema Ozilvi en España también es decir ¿cómo estáis viendo en ese sentido esa noticia tan negativa Unicom Unicom ¿no? también vuestro cien Unicom has informado tú porque yo no lo sabía por eso nosotros lo hemos leído en la prensa no entendía que nos ha vuelto a leerlo 3.000 militos de despidos más de 1.000 de TVWA otros 3.000 de BBDO yo no sé cómo está la cosa desde Estados Unidos de América ¿cómo lo veis para España? eso es preocupante al menos a los despidos nos estamos viendo en el sector ¿cuántos son de DDB Latinoamérica los que se le pide? sabemos que hay cerca de 1.000 DDB Latina somos 2.000 como 2.000 personas sí DDB Latina somos 2.000 o sea el equipo de U.S. el equipo de España y el equipo de Latinoamérica juntos somos como 2.000 2.000 y pico ¿no? lo que yo quería decirte con esto es 2.500 2.500 2.500 Omnicom ha anunciado como ustedes lo vieron en la empresa un recorte de un porcentaje dentro de todo el grupo Omnicom tiene muchas compañías de todo el grupo y esto básicamente es todo un tema de estar con ciertos niveles de precaución en términos de control de gastos para un año que tiene como todos sabemos incertidumbres pero como todos sabemos adicionalmente Omnicom es el holding que se ha destacado en sus últimos 10 años por tener crecimientos constantes año tras año y los más altos razón por la cual ha llegado a ser el holding de comunicación más grande del mundo y adicionalmente el más creativo cuando lo analizamos a través de sus redes entonces lo que yo te diría es de alguna manera Omnicom siempre de alguna forma siendo el holding más importante es el que marca una influencia más importante eso representa que es el que va marcando una tendencia y unos pasos a seguir en el mercado en este caso tener un proceso de precaución para comenzar a confrontar y enfrentar en 2009 es una perspectiva obviamente precavida de todos modos estamos hablando de un o tú Jesús estás hablando de un recorte de un 5% de empleados y en la situación coyuntural económica mundial que se vive en este momento bueno pues un 5% es un ajuste pequeño en una organización de 60 mil empleados y que en la ocasión la movilidad de los empleados es enorme cálculo este que es normal el propio Tarnover de rotación de empleados en una agencia de publicidad suele ser alto es muy alto suele estar alrededor del 20% el personal bien porque es joven bien porque son juniors porque son porque surgen oportunidades porque cambian porque los mueves de dentro no es tengo la sensación que si habláramos de la industria entera de la publicidad la industria entera seguramente no está perdiendo grandes cantidades de red personal lo que pasa es que hay migraciones de posiciones y que igual que están cambiando las estructuras de los medios y de los soportes publicitarios están cambiando las estructuras de las necesidades de profesionales en el sector pero y luego lo que hay es una profunda incertidumbre con el año 2009 que es que perdonadme porque vosotros sois periodistas pero los periodistas han hablado de la crisis con tal intensidad que la han multiplicado por dos y yo yo creo que hay un sí hay un canto de optimismo a mí me ha gustado mucho ese movimiento que ha habido en España de comprar el último el último anuncio del año para mostrar un elemento de optimismo me ha encantado porque no hay o sea una vez que se pierda la desconfianza no entiendo muy bien cuáles son los grandes problemas de la economía mundial el único es la desconfianza que sobre todo porque la desconfianza es entre banqueros y estás más más incómoda que otras pero una vez que eso pase tampoco entiendo por qué tiene que haber un drama mundial no acabo de entenderlo pero también es verdad que yo estudié económica hace muchos años ya se me ha olvidado todo pero fíjate hay un tema muy importante a lo que dice Sánchez y es la crisis tiene una dosis psicológica como todos ustedes saben y obviamente se genera pánico y el pánico es el forjador más importante que se empieza a tener más y más y más el sistema pero miren por ejemplo Estados Unidos es un país que habitualmente está acostumbrado a tener crecimiento siempre tiene crecimiento hasta el final de año había un pánico inmenso en el sector del retail cómo iba a terminar el año en ventas en todos los almacenes y retail en el comercio en un diciembre comparado con el año anterior si nosotros hubiéramos trasladado lo que la prensa estaba diciendo y el pánico que se estaba viviendo con respecto a esto yo te diría que esto habría decreciido un 80% de las ventas fue 3% por debajo que en el fondo es como decir un año prácticamente igual entonces lo que quiero decir es el pánico es un reproductor del proceso y todavía creo que ese pánico supera aún la realidad realmente lo que ha sido es aceleramiento no estoy diciendo que haya habido claro porque había un pánico muy grande pero en el fondo todavía no he llegado a los niveles por lo menos en Estados Unidos que la gente cree la crisis está pero realmente no está yo estuve ahorita el 31 me fui a visitar Disney con mis hijos y entré a Disney el 31 y dije bueno la única parte buena de esta crisis es que debe estar el parque llegué a Disney en 31 como había estado en años anteriores y luego a Disney y me encuentro que Disney estaba cerrado primera vez en yo no sé cuántos años por exceso de gente al interior me tocó estar 4 horas como en un parque y salir a las personas y yo entré madre mía impresionante entonces esta crisis tiene un factor de incertidumbre pero tiene un factor de realidad pero tiene un factor de desconocimiento entonces la prensa y la gente ha generado un pánico adicional y cuando yo analizo los números de la gente que para mí son tan vicientes no son tan contundentes como el mismo pánico podría haberlo sometido entonces mi punto está ahí mi punto está en que definitivamente hay un valor de optimismo a partir de definitiva porque el círculo se tiene que cortar el círculo somos nosotros mismos moviéndolo y esa parte es importante entonces siempre hay que adaptar ese pequeño dato para soportar un poquito compartir el producto de la gente esta mañana estábamos hablando con sus planes con sus con sus perspectivas de crecimiento me refiero a los fabricantes de productos y a los a nuestros clientes al final tratan de bueno de no vivir en una burbuja sino de vivir en una realidad y en un mercado normal no era normal que el mercado inmobiliario en Estados Unidos en España en Europa estuviera funcionando como funcionaba no era normal tener los tipos de interés a los a donde los teníamos al 5% porque el dinero no valía eso el dinero valía dos y medio que es lo que vale ahora tampoco ahora es normal que costando el dinero dos y medio los bancos te paguen el 5% a ver alguien se ha vuelto loco se están tirando se están tirando piedras sobre su cabeza pero bueno esto volverá estos son movimientos va y bienes ¿sabes lo que pasa? que hay mucha gente demasiado joven que no ha vivido nunca una crisis esto pasa porque como no ha habido crisis en los últimos 12-13 años serias pues entonces no se acuerdan de la crisis del 82 que yo me acuerdo y que fue la repera o cuando teníamos la hipoteca al 18% y el interés o la del 91 claro o la del 91 claro que ha habido crisis lo que pasa es que como por suerte la población es joven pues no se acuerda y que lo que hay que hacer es acabarla yo creo que por eso mismo el presente es una gran oportunidad para invertir en Latinoamérica porque el concepto de Latinoamérica de crisis es totalmente diferente y yo creo que se sigue invirtiendo en Latinoamérica porque no se considera que haya crisis porque siempre han estado siempre han estado ¿no? y sienten 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 pero tenemos un 13% de paro 3 millones eso no se ríen de nada están ahí en la calle Ángel eso no se ríen claro que sí y el paro es un problema muy grande y eso no compran nada tampoco no compran claro que compran primero tenemos 3 millones de parados por cierto es un grave problema pero 3 millones de parados a los que el estado les cubre el sueldo no hay que olvidarlo una parte de su sueldo y que están buscando trabajo porque la vida es así pero es que a todos nos ha pasado es que cuando yo mis amigos argentinos cuando hablas con esto los argentinos son los más especialistas en crisis del mundo han tenido crisis de cerrar el país de cerrarlo se acabó el país y se ríen dicen pero ¿vosotros qué sabéis de esto de crisis? no sabéis nada de lo que es una crisis una crisis en la que el dinero no vale nada o no sé la crisis de después de la guerra el día que se acabaron los billetes en España los billetes ya no valían eso es una crisis de verdad señor los billetes hoy no valen los que tenía usted en el banco ayer lo siento eso es una crisis ahora esta crisis es muy seria y hay que resolverla ¿sabes cómo se resuelve? trabajando porque la única cosa que genera riqueza es el trabajo el trabajo de las empresas de las personas de las empresas y por eso yo creo que hay que olvidarse de esto y pensar que la macroeconomía esto me lo enseñó a mí mi tío que era un económetra muy conocido se llamaba Ángel Alcaide me decía mira yo cuando me muera como he sido buen cristiano le voy a preguntar a Dios cuál es el producto nacional bruto de este país porque la macroeconomía es mentira me decía esto me lo decía mi tío y yo estoy totalmente de acuerdo la única cosa verdad es la microeconomía que es la economía de las empresas en las que yo digo ingreso tanto gasto tanto gano tanto trabajando e innovando exacto y lo demás son palabras y eso sin mucho contenido periodístico que uff yo he decidido no leer más allá de las noticias básicas de los temas de macroeconomía porque no no puede ser no puede ser hay demasiada gente opinando que no que no puede ser pero bueno esa es una opinión personal tampoco os quiero aburrir con estas teorías que no somos ni siquiera expertos yo daría una preguntita muy rápida si quiera Juan Carlos él es un gran defensor del FIAT también del Sol y no sé cómo ve que este año coincidan los dos en el mes de mayo como Guadil y el Zagal frente a Gans en el mes de junio y también como DDB no sé si me queréis comentar si vais a participar en los dos festivales o solo en uno claro mira prácticamente se vienen juntando y cada vez acercándose más parece como si estuvieran alineando y pues eso de alguna manera demuestra que que definitivamente los dos están como luchando por un protagonismo muy importante en el mundo iberoamericano yo consideraría y siendo defensor obviamente de los dos festivales que sería muy interesante darles un margen no pegarlos tanto porque realmente volvemos al tema el sufrimiento per se es para la industria creo que a las agencias nos conviene tener más puntos en el Bon Report haciéndoles de una forma más óptima programada e inteligente que tratar de buscar un solo festival que en ese momento o sea compitiendo de esa manera dificulta de alguna manera más el proceso de las agencias en sus inscripciones se ha cortado se ha cortado bueno no queremos entretenernos más de todas maneras a mi me parece que este año los festivales seguro que sufren un poquito eso es seguro no podéis ir a todos no podéis ir a todos y a mi me parece que el movimiento igual es bueno porque había demasiados ya claro que estamos de acuerdo si yo hubiera sido el FIAP no había cambiado las fechas porque el FIAP era el primero del año y al que ibas con tus campañas ilusionadas y eso es una pena que lo hayan perdido pero bueno ¿cuándo va el FIAP? el FIAP va encima de San Sebastián ¿cuándo va? con San Sebastián bueno una semana la segunda semana mayo 15 de mayo y al final la última semana de mayo he querido aprovechar que hay un puente en España en Madrid por lo menos y tal pero a mi no sé pero que yo no entiendo de festivales yo creo que es un error de todas maneras yo creo que los festivales tendrán que tener muchas ideas para que este año nos animemos a apostar más y nos hemos cargado la mitad así que este año va a haber mucho dinero bueno hombre es que no gastamos mucho dinero pero al final ¿lo habéis descartado? no no, no precisamente por eso que decíamos pero claro que es el primero que queda Canes, Sol y Fiap el euroves del no sé el sol el can es un sacapelas pero habéis jugado ese juego todos muchos años muchos años no que sí de consoladores eso todavía no sabía vale pero Juan habéis estado un poco está mal no, no pero todos lo empiezan a contar y te rellen que no puede ser pero mira como están ahí Juan Carlos ya nos estábamos despidiendo bueno entonces ¿me escuchas ahí? sí, sí, sí te escuchan todos entonces bueno nuevamente quiero pedirle disculpas me habría encantado poderlos ver nuevamente en serio y ese era el ideal pero bueno entonces los dos vi espiritualmente y espero que esto haya sido pues positivo para todos ustedes quiero agradecerles su tiempo y agradecerles también el hecho que estén acá interesados haciéndonos preguntas y nuevamente decirles que vamos detrás de un proyecto muy, muy único y importante porque representa la cultura latina para nosotros y para el mundo y que contamos con ustedes para hacer una realidad y que ustedes cuenten con nosotros y pues básicamente es que aquí lo más importante es tener mucho trabajo por delante y es lo que sabemos hacer y sabemos que estamos trabajando fuerte en esto y ahí vamos nos veremos en la próxima visita muchísimas gracias y nuevamente pues muy amados oye Juan Carlos señor oye te llamo dentro de 15 minutos o un ratito perfecto para hablarte de un tema que tenemos pendiente perfecto estamos entonces muchísimas gracias a todos nuevamente y mucha suerte y bueno entonces nos veremos en Madrid muy bien